¿Se acuerdan cuando... ¿Quién fue López Obrador? ¿Que todos los días tenía una conferencia de prensa ante las cámaras? Todos los días, todos los días. A las 6 de la mañana. A las 6, ¿verdad? Le ganaba al presidente. Exactamente lo hacía para adelantarse, pues él llevaba la agenda. La agenda nacional desde el DF. Pues si no gana nada, ha resultado uno de los personajes más folclóricos en este país. Sí, sin duda. Pero dices no gana nada políticamente hablando, porque económicamente se sacó la lotería. Bueno, quién sabe. Pero es que mira, está llegando una información de que a partir de este miércoles, el Papa se dirigirá a los fieles una vez al mes mediante mensajes de video que grabará en español. Ya había grabado video mensajes en ocasiones especiales. Pero ahora, todas las personas que quieran unirse mediante la oración a las intenciones del Papa a rezar con él por los desafíos de la humanidad. Es un Papa que hemos visto en todas las presentaciones. Lo vemos ahorita que inició el año en calendarios. Aparte, siempre tiene detalles simpáticos y toda la vida está en las noticias, ¿no? Hace poco por lo del tequila, igual porque se acerca a los niños o porque se acerca a los más desamparados, a los presos. Y ahorita con estos mensajes, cumple su... Visión pastoral. Sí, aprovechando todos los medios que tenemos a la mano. Esa es la época. Sí, por eso, está entrando en los medios que ahora son los que se utilizan, no hay otra manera. Quiere ser el wherever tomorrow del Vaticano. De las religiones. De las religiones. Pero está bien, claro. Tiene que aprovechar los recursos tecnológicos y lo que le ofrece el mundo de hoy en día. No puedes quedarte a escribir encíclicas desde tu escritorio como lo hacía Pablo VI o los anteriores. ¿Sabes qué es lo que lo impulsa? Él tiene una edad en que ya le queda poco tiempo. Entonces, quiere aprovechar a toda su capacidad el poder de convencimiento que pudiera tener. Además, no es impermeable al humor como la mayor parte de sus antecedores. Él es capaz de manejarlo, capaz de aceptarlo y de jugar con él. Sí, no necesariamente sonreír. Él ríe. Sabe reír, sabe hacer un chiste, se puede burlar de sí mismo. Sí, es un prototipo distinto del que está. No, yo creo que desde nunca había, digamos, bonachones como Juan XXIII, así como muy cálidos. O Juan Pablo II incluso. Pero él tiene esa chispa de ser humano. De ser humano. Oye, podríamos decir que de aquí en adelante, así como hay guadalupanos que no son católicos, podríamos decir de aquí en adelante que hay, a pesar de no ser católicos, papistas. Sí, claro. Sí, tiene sus fans. Que simpaticen con él, que se identifiquen con él. Empatía. Que lo apoyen, que estén atentos a cada paso que da, que es sorpresivo. Sí, claro, porque es un CEO, le llaman, ¿no? Es un dirigente de una compañía importante, pero que es muy vistoso. Es el Bill Gates del Vaticano, vamos a volverlo a poner. Pero es que es un hombre de época, porque por más bonachón que te parezca un hombre, si no es de tu época, si no conecta, pues ya te quedó chueco. No, este es de la época. El Papa afirmó hoy durante el Ángelus, por la fiesta de la Epifanía, que la experiencia de los tres reyes magos exhorta a no conformarnos con la mediocridad y a buscar el sentido de las cosas. La experiencia de los magos nos exhorta a no conformarnos con la mediocridad y a no vivir tirando del mejor modo, sino a buscar el sentido de las cosas, a escrutar con pasión el gran misterio de la vida. Nos enseña a no escandalizarnos ante lo minúsculo y lo pobre, sino a reconocer la majestad de la humildad y saber arrodillarnos ante ella. Los reyes magos eran hombres prestigiosos de regiones lejanas y culturas diferentes que emprendieron el camino hacia la tierra de Israel para adorar al rey nacido. La versión que va surgiendo a lo largo de tres, cuatro siglos.